tiene que me posicione diferente porque me posicione diferente para poder hacer esto ellos no saben que había gente tan cerca y como pueden ver si con nosotros te regreso al canal y estamos jugando nada más y nada más que una partida de phantom forces acabo de entrar a la partida está empezando así que lo bueno está por comenzar vamos a lidiar con este señor que está por ahí epa lo lazo me mate así es que se empieza esto sí señor vamos allá y bueno vamos a estar jugando una partidita un poquito con la con un sniper no es igual con esto estás de 80 85 75 cuántos de la música de hagan 60 50 ésta hace 100 son el problema pero tiene más que un disparo así que vamos a jugar con esto un momentito con la música de hagan vamos a por una partida con ella a ver cuánto skill podemos hacer con la música y la ganta vamos allá y bueno por lo menos asistencia le di 90 ojo con el dato 90 vamos a intentar salir en un techo perfecto esto ya me gusta un poco más y bueno chicos muchas gracias a todos para apoyar los vídeos del canal estado jugando un poquito para seguir subiendo de nivel y todo eso ahí está el teléfono claro esta partida nueva partida grabando que significa el yo me lo suelo en el teléfono porque es así como se trabaja sí señor disculpe chico no muerto me parece muy extraño que no hayan sniper campeando por todo el mapa madre mía madre mía la que acabo de hacer madre mía la que me acabo de tirar te pago eso es un enemigo tal que ahí me parece tan extraño ver gente luchando por aquí en vez de estar en los edificios campeando que hasta creo que voy a ir a cambiar un poquitín fíjate lo que te digo hasta creo que voy a ir a cambiar un poquitín me están disparando creo así que no sé si logré subir aquí pero vamos a intentarlo no no pasa nada por intentar si me pillan pues me van a bajar de un tiraco así que vamos a intentarlo por lo menos pararnos aquí estoy viendo enemigos vamos a marcarlo quieto 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 ok perfecto buena no en serio me quedé sin balas muerto ok ahora qué va a pasar que ese que mate va a saber que estoy aquí y van a venir a matarme o sea es obligatorio casi así que ahora tengo que estar más pendiente dónde están los enemigos qué susto me dio éste coño quítate ya quítate de aquí porque viene toda esta gente para acá no por favor en vez de dejarme aquí tranquilito quietecito solito donde estaba que no molestaba a nadie ni nada por el estilo que inquieto muerto hay que tener cuidado exactamente con eso quieto no uff estamos el lol 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 el yomo hackerino tramposo pillín no mentira hay todo el mundo vio que le hice legal legal eso fueron que es legal lol pobrecito me gusta aquí me gusta que lo enlazo lo enlazo lo enlazo lo enlazo que tira q pero bueno ahora ya la gente se puso el sniper ahora es eso lo que quería no era cucar los más que otra cosa quería provocar a los sniper provocar a la gente que juega con el sniper para que se molestaran y dijeran pues sabes que yo también voy a jugar con el sniper te vas a quedar quieto suma la cabeza nene vamos a asomar asoma la cabeza para donde vas ok estoy malísimo ahí está me tardaré un poquito pero se la voy a dar está quieto quieto ahí estamos quieto muy bien buen disparo vamos a reposicionar lo más importante yo creo que de de jugar con el sniper es reposicionar es algo que mucha gente no hace cuando juega con el sniper y ese reposicionarse cuando juegan con el sniper no se mueven se quedan en la misma zona me acabo de matar fuertemente yo pienso que es una parte muy importante de lo que es jugar con el francotirador es reposicionarte para que no les aparezca a tus enemigos en la misma lugar no quieres aparecerle a tus enemigos en el mismo lugar quieres moverte quieres jugar quieres que te tengan que perseguir que cada vez que te maten tengan que ¿de dónde está el sniper este? ¿de dónde está el franco otra vez? eso es lo que quieres no quieres quedarte en el mismo lugar y en especial menos cuando tienes tantos snipers corriendo por el mapa especialmente eso es lo menos que quieres cuando tienes gente con sniper corriendo por todo el mapa lo menos que quieres quedarte quieto en una posición porque yo si sé que me mata alguien con el sniper una vez en un sitio pues está bien me mata dos veces ya yo voy a ir a buscarlo de seguro te puedo garantizar que voy a ir a buscarlo así que no tenemos que quedarnos en una zona en una zona muy escondida a través de la pared acabo de ver a alguien por aquí también está ahí atrás voy a recargar todo tranquilo por ahí ok muerto me dieron el spot bonus a ver si lo matan asistencia que es lo más que me interesa reposicionamos ya llevamos unos 4 kills o 3 kills en esta posición así que ¿qué vamos a hacer? vamos a subir un nivel del edificio para tratar de desconcertar un poquito con la posición el enemigo va a decir oye pero no me mato de un balcón y no va a ser un balcón ahora va a ser otro lugar veo gente disparando aquí a la torre aparentemente no hay nadie vamos a escondernos por acá ahora vamos a cambiar un poquito de posición aquí es un poquito más abierto pero de todas maneras es una buena zona ok hay bastantes enemigos no miré cuánta cantidad de kills llevaba simplemente miré cuán lleno estaban los servidores ok estamos un poco lejos al parecer arreglo un poco la mira ya estamos muy bien jugado ok buena importante no me llevaré el kill pero oye no solo se trata de kills sino que también se trata de marcaciones quieto quieto bodoquito estamos no tengo que estar pendiente a la munición la munición es ahora mismo mi mayor problema con el juego mi mayor problema ahora mismo es la munición recarga todos están tocados pero ninguno está asesinado creo que por esa razón voy a cambiar de sniper un poquito quiero probar un sniper con más potencia a ver si me hace me hace un poquito de ayuda reposicionarnos que ya nos vieron ya nos tienen pillado como se dice por aquí vamos a subirnos a este lugar que es un lugar que suelo usar bastante para campear es una mejor posición para sniper es una mejor lugar para sniper ok vamos a reposicionarnos y tan pronto me maten voy a cambiar de sniper a quizás el remington 700 usamos el borde del mapa para no matarnos vamos a rollear un poquitín esto es un enemigo que hay por aquí lo escucho o a lo mejor es un aliado arriba no lo sé acabo de ver a alguien por ahí a ver dónde va importante el cambio de arma no vale la pena combatir a menos de que seas un pro yo no lo soy así que yo no puedo disparar con el franco como si fuera una pistola normal así que la gente como yo tiene que usar lo que tiene ok me posicioné diferente ¿por qué me posicioné diferente? para poder hacer esto ellos no saben que había gente tan cerca ellos sí saben que había sniper a lo largo a lo lejos así que al posicionarme diferente me garanticé dos kills ahí rápidas sencillitas y para toda la familia vamos a subir un poquito a la posición donde estaban los sniper antes de hecho queda un sniper ahí arriba así que vamos a engatusarlo un poquito subiendo por esta rampa subiendo por la otra vamos a venir aquí y en teoría debe haber un sniper es bueno perfecto mejor todavía si es bueno acabo de marcar el enemigo no estoy seguro si me vio asegurarme que no me habían visto de otro lado lo acaban de matar a ese puede ser buen disparo esta acaba de matarse 20% 20% 20% de vida no importa porque la vida recupera a ver quédate quieto quédate quieto quédate quieto quédate quieto en la torre ok edificio ok al lado de la torre vamos a cambiar de sniper vamos a jugar con uno que haga más daño voy a intentar con el aws 80 o con la remington la remita es un poquito menos de daño tiene mayor vamos a ver con la remington y que attachment le podemos poner ah la partida se acabó ya lol pues bueno a ver como estuvo 21-5 pues es una partida normalita pero no se chicos denme consejos de como usar el sniper porque no soy muy bueno con el sniper así que me gustaría saber que opinan ustedes del sniper que el sniper me debería desbloquear como debería usarlo debería intentar desbloquear la escate la escate vale 11.000 puntos es gigantesca es muy poderosa pero mira 11.000 11.000 es de rango 150 no la voy a desbloquear por mucho tiempo así que nada chicos espero que les haya gustado el video de hoy y saben que si les gustó lo pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós